Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dé Turo, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Turo, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo, todos los pequeños ella sale a vacilar Turo, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina